La propuesta para eliminar el subsidio a la gasolina super será presentada al primer mandatario Rafael Correa el próximo mes de noviembre. El anuncio lo hizo el gerente de Petroecuador, Carlos Pareja Januzeli, en nuestro espacio de entrevistas. Escuchemos. Esa es una propuesta que queremos hacer nosotros en los próximos días como Petroecuador. ¿Por qué? Porque para mí, en lo personal, luego de un análisis, el subsidio a la gasolina super es un subsidio perverso. ¿Por qué le digo que es un subsidio perverso? Porque el Estado subsidia a este combustible en más o menos 140 millones de dólares. Pero la pregunta es, ¿quién es el Estado? El Estado es usted, soy yo, es el camarógrafo, es todos los que nos están viendo, es los que tienen carro y los que no tienen carro. Está equivocado a la finalidad de ser subsidio, es al revés. Es lo que más tenemos, tenemos que subsidiar a los que menos tienen. Si usted no puede poner, no puede pagar la gasolina super, utilice la gasolina extra, no le estamos cambiando el precio.